El St. Christopher's Hospice ha crecido y cuenta hoy con 300 personas en plantilla y 800 voluntarios, que cuidan a más de 2.000 pacientes al año. Todo un éxito cuyo modelo es imitado en muchos países del mundo. Uno particularmente avanzado es este centro especializado de la localidad suiza de Schlieren. En él, los enfermos son cuidados y tratados hasta el último suspiro. Los médicos y enfermeros dedican su tiempo a mitigar el dolor con medicamentos y con caricias. Atender a estos enfermos no es algo rutinario. Admite la creatividad. El sistema de la salud es un montón de cosas que pueden hacer. Entonces, we offer aromatherapy, massage, reflexology, hypnotherapy. We also do work with art and music, pottery. These are things that can help people to discover new skills, new strengths, a new sense of who they are. We do work with art and music. We do work with art and music.